Y tenemos aquí en este mismo lugar donde fusilaron al general Victoriano Lorenzo, héroe nacional de Panamá, era un indígena muy fuerte y aguerrido, fusilado aquí por las tropas colombianas, general Victoriano Lorenzo, y en este paredón lo fusilaron, al lado ahí se encuentra la fóndula francesa, institución nacional de cultura,